El equipo de gobierno ha presentado estos proyectos a la Diputación tras valorar varias ideas y con el objetivo de atender a demandas de los vecinos. Se ha hecho un estudio bastante pormenorizado de las necesidades del municipio y que viene también a dar respuesta a la participación ciudadana. Esto ha sido demanda de asociaciones de vecinos, prácticamente me creo que decir casi ya histórica, y se concreta en la remodelación de tres calles importantes del municipio. La actuación más importante, con un presupuesto aproximado de 633.000 euros, es la remodelación de la calle Antequera, en La Cala. La actuación que tiene una remodelación integral, no solamente se va a remodelar lo que es la pavimentación y lo que todo el mundo ve a primera vista, sino que también tiene lo que muchas veces ya hemos trasladado, que es una mejora de todos los servicios, todo lo que va subterráneo. Se mejorará el sanamiento, las plurales, el red de abastecimiento, red de alumbrado público y todo tipo de redes que podamos mejorar. Completa en esta batería de proyectos la mejora de otra calle caleña y una actuación en Las Lagunas. La siguiente actuación en La Cala va a ser la calle Benoaján, que tiene un importe de 205.000 euros. Esta calle tiene las mismas características que la calle Antequera, también una remodelación integral, no solamente pavimentación y firme, sino que también lleva todos los servicios. Y la otra actuación la tenemos en lo que es el núcleo de Las Lagunas. En este caso, a diferencia de las otras dos, sí que es solo una actuación de colectores. Aún es pronto, afirman desde el consistorio, para poner fecha del arranque de las obras, que depende de la tramitación de diputación y la licitación de los tres proyectos, aunque se prevé que los trabajos comiencen en septiembre. ¡Gracias! Gracias.